Este mensaje es un aviso, no solamente a todos los chilenos, a los cuales aprecio en cantidad. Mis hermanos de los países latinos, suramericanos, sobre todo chilenos, he dicho, por el aprecio que tengo gracias al contacto que he tenido durante estos últimos meses con Salfate. Presentador del programa Si Somos y Pollo en Conserva, su maravilloso equipo, que me ha dado mucha publicidad y popularidad en Chile, sobre todo, y en Sudamérica. Es un mensaje de advertencia a Chile, en especial, y a toda Sudamérica, porque se están empleando, en la actualidad, antenas ARP, para producir terremotos terribles, escala 8-horista, y destruir ciudades. Ya en tiempos pasados se emplearon el mismo sistema, se ha experimentado durante mucho tiempo. Tecnología extraterrestre, dada a los conspiradores, para probar armamento extraterrestre, para provocar sequías, vendavales, tifones, terremotos. Pero ocurre un fenómeno impresionante, y ojo a lo que voy a decir ahora. Se ha prohibido terminantemente a las televisiones que se hable de este asunto, porque hay un grupo brasileño, que se llama Quakeret, Alert, que tiene un conocimiento y tiene unos métodos infadibles, para predecir terremotos anticipadamente. Pero curiosamente digo, la CNTV, el Consejo Nacional de Televisión Chilena, ha prohibido a mi amigo Salfate y su equipo, que haga mención de este equipo, que he dicho anteriormente brasileño, ni que diga nada, con la excusa de que puede ser una alarma errónea, o que puede causar disturbio entre la gente, alertando indebidamente a la gente. Lo que sea es que a Salfate, que iba a hacer un programa dedicado a la advertencia al pueblo chileno, de que va a haber una serie de terremotos, que no diga ni una sola palabra. Este mismo equipo, CNTV, es el equipo o la directiva que ha dicho a Salfate que a mí no me deje hablar en su programa. Así somos. Que soy un peligro como los terremotos. No porque vaya a dar falsa alarma, ni mucho menos, porque tengo, gracias a Dios, muchos amigos y seguidores en los países de habla hispana, en especial en Chile, ya digo, gracias a mi amigo Salfate. En España, en México, en Perú, Sudamérica, Argentina, sobre todo en Chile. Hasta incluso, hay muchos equipos de jóvenes dispuestos, muy dinámicos, que hasta pegan pancartas a mi favor. Están mandando cartas a diferentes televisiones para que se me deje hablar en una de ellas. Pero hay un control espantoso para que yo no pueda hablar, porque quiero comentar, ya lo he dicho muchas veces, alertar y enseñar la revelación de estos enismos y misterios. Lo más importante es el de los gigantes o Neffelin metidos en rocas artificiales, en diferentes puntos del mundo, en especial en España. Digo en España, o en Alemania, porque son los lugares donde me he movido y me muevo. Entonces las tengo analizadas, visionadas, filmadas, fotografiadas, o sea, estas rocas, de mucho tiempo ya. Las conozco. Y entonces el tema es hablar en una televisión de masas y a ser posible en directo para enseñar las rocas y los gigantes y alertar a la gente. Porque por medio de estas filmaciones y estos descubrimientos, porque hay rocas, digo, con cuerpos de extraterrestres y de mujeres, miles y cientos de miles en todo el mundo, están protegidas por la misma gentuza de siempre. Presión del Vaticano para que no se haga público. El Vaticano es el primer informante traidor que habla a las televisiones y a los gobiernos para que no me dejen hablar. Vuelvo a decir lo del principio. Es un espanto que se pueden predecir terremotos para anticipar y avisar a la gente de lo que va a suceder en Chile y en otros países suramericanos con las antenas ARP que ya han hecho muchas pruebas, las están perfeccionando. Es lo mismo que dije en vídeo anterior. La perfección que han hecho con el proyecto Filadelfia para traspasar barcos, aviones, material, coches, gente de una época a otra y de un lugar a otro de la Tierra en un instante de tiempo. Se ha perfeccionado y cada día más. Y ya explicaba en algunos vídeos algunos detalles cómo se han pasado gente, cómo ha habido lluvia de pájaros, lluvia de cangrejos, de manzanas, de avellanas, etcétera, etcétera. Y cómo se han pasado gente de una era a otra y el miedo que tienen es de que esto se haga público como es lógico y entonces se pueda el miedo, terror a personajes claves, muchos, que han sido eliminados y que pueden causar disturbio a escala mundial si se pasa y se puede hacer sin problema. Como dije en vídeo anterior al presidente John Kennedy, a su hermano Robert Kennedy y al hijo de Kennedy, John Kennedy, y se puede ir al pasado y pasarlos al presente. Y estos cantan, se les enseña afirmaciones de cómo han sido asesinados y cantan quiénes estaban detrás empezando por la gentuza criminal del Vaticano y otros servicios secretos y otros conspiradores políticos y cómo le eliminaron a Kennedy porque quería declarar que haya contacto hace mucho tiempo antes de Roosevelt incluso con extraterrestres y que hay bases subterráneas extraterrestres en todo el mundo. Por eso comprenderán que no quieren los extraterrestres que se anticipe a la gente que hay posibilidad de predecir terremotos. Y este grupo brasileño Quateret Alert le han prohibido sobre todo en Chile de que este anuncio se haga público están dejando a las poblaciones desamparadas lo han dejado siempre sobre todo les importa un rábano que mueran millones en terremotos hundan los edificios es una prueba la realidad es que el club y del Berg ahora se están reuniendo cada vez más seguidamente son los más nates de todo el mundo la gente de pasta del dinero los roquefeles los rochis la nobleza los políticos los banqueros se están reuniendo preparando la tercera guerra mundial para eliminar más de la mitad de la humanidad y en la tercera guerra mundial no crean que se van a emplear bombas atómicas eso ya queda anticuado se van a emplear otro sistema extraterrestre para destruir ciudades se entera incluso llegado el caso continentes pueden hacerlo la tierra entera si quieren la destruyen por eso comprenderán que durante todo este tiempo que he intentado de alguna manera o muchos como digo hay muchos seguidores han intentado darme publicidad que me dejen hablar una sola vez lo han prohibido incluso con contratos que tengo firmados con antena 3 televisión para abrir rocas sacar gigantes se ha prohibido todo hay unas amenazas espantosas yo les puedo garantizar seguro que por ejemplo en España que es donde más me interesa no porque yo sea español me interesa tengo afecto a Chile hermanado con Chile México Sudamérica somos países latinos no es porque yo tenga discriminación y diga que los españoles son mejores que otros soy español y mi territorio de inspección y análisis investigación ha sido siempre en España y ahora en Alemania claro pues aunque toda España se manifestara por las calles con pancarta digamos por Madrid o Barcelona y ya lo han hecho no harían caso solamente masas de gente diciendo que el señor Canosa se presente en televisión que va a enseñar donde están los gigantes en perfecto pancartas masas de gente aunque pegaran fuego a toda la ciudad en protesta no permitirían que yo hablara lo pueden tener garantizado ya se ha hecho varias veces ¿por qué? porque desbarato el tenderete yo estaría ya muerto a efecto ya estaría muerto hace muchos años porque esa gentuza criminal tiene medios aliados asesinos a sueldo medios satanistas ocultistas bueno infinidad de sistemas para eliminar gente y más yo para ellos al principio era insignificante y ahora se dan cuenta de que no pues aunque toda España se manifestara por las calles de Madrid por poner un ejemplo Barcelona ciudades claves diciendo que Alberto Canosa hable en televisión que va a enseñar las rocas con gigantes y los cuerpos de esta travesti no permitirían antes o bien y lo van a hacer ojo ya lo avisé en otras ocasiones y se ha hecho en Japón destruir centrales nucleares lo dije que iba a su dedo y a su dedo destruirían las cadenas de televisión ellos mismos y hasta llegar el caso se suicidarían antes de permitir o dar orden que se mereje hablar enseñar nada podían destruir las calles los coches los negocios masas de gente enloquecida porque no les hacen caso no permitirían lo pueden tener clave hay en Barcelona jóvenes como en Madrid y en México pegando pancartas en manifestaciones contra el nuevo orden y tal las quitan enseguida no hacen ni caso que Alberto Canosa ha descubierto la cueva de Hércules la mesa de Salomón los gigantes de las rocas los nefelins los extraterrestres en rocas artificiales no, no tienen terror y pánico hay unas órdenes ya digo de estas alturas del Club Hidelberg y tal que no se me deje hablar bajo ningún concepto o eliminan a la persona que sea imagínense ahora que está sucediendo este caso insólito de que en Chile un grupo brasileño quiere solamente ha dado aviso de que son expertos tienen conocimiento tienen métodos infadibles de que predicen terremotos saben que en Chile y en otros países van a acontecer terremotos gigantescos no hacen caso dicen las alfates han querido hacer programas avisando de este asunto y les han prohibido o le eliminan o acaban con el programa así somos por esa misma razón Salfate ya dije al principio me quiso meter muchas veces somos amigos nos conocemos me ha dado mucho crédito y publicidad de hecho tengo de Chile diariamente montones de de friends o de amigos desconocidos desgraciadamente que me escriben me animan o me felicitan me desean verme en Chile no hay manera humana no le permiten el Salfate que yo vaya porque me conocen perfectamente igual que no permiten que este grupo brasileño hable y diga algo incluso Salfate no ellos mismos Salfate teniendo un anuncio que hay un grupo de expertos brasileños que predicen terremotos y que saben que en Chile y en otros países los va a ver pronto son pruebas extraterrestres que estos conspiradores criminales están realizando para destruir ciudades enteras no se han dado cuenta que hace están apareciendo cada vez más hoyos gigantescos en ciudades y la gente no sabe de dónde vienen esos hoyos pero que pueden enterrar ciudades enteras ya lo hicieron en el pasado esos hoyos ya hace miles de años lo experimentaron en la tierra y enterraron ciudades enteras des en cuenta que muchos de estos hoyos pues han aparecido montones de esqueletos hay hoyos gigantescos siempre al lado de pirámides y es donde hay esqueletos montones y agua pero montones no se ha pensado alguien que hacían los esqueletos en los hoyos esos gigantescos llenos de agua nadie se lo ha pensado nadie se ha pensado que en esos hoyos gigantescos en diferentes partes de la tierra hay ciudades poblaciones antiguas enterradas lo van a hacer en escala mundial el hecho de que prohíban que mi voz se oiga en los medios de comunicación porque para ellos es espantoso que yo revele todos los enigmas y misterios uno detrás de otro en efecto dominó y rápido una serie de programas televisivos en la cual explique detalle por detalle uno detrás de otro que son las líneas de Nazca quien las hizo que están señalando como funciona las murallas de Sasaomán que son en verdad esas murallas como se hicieron para que como funciona y están electromagnéticas todavía las líneas de Nazca murallas de Sasaomán Machu Picchu la fortaleza Machu Picchu para quien fue hecha como funciona las pirámides del mundo de todas las miles de ellas las de Marte las de la Luna las ciudades de Marte para quienes son esqueletos de saulio gigantesco esqueletos de gigantes en Marte los barcos submarinos personas de las Bermudas y otros puntos de la Tierra que hacen en Marte los cuatro aviones del atentado terrorista 11 de septiembre que hacen en Marte con los pilotos y con los pasajeros y los terroristas Puma, Pumcú Namatol los túneles del Ecuador la cueva de Tayo gigantesca esa base extraterrestre de las muchas que hay por la Tierra antigua que fue abandonada las ciudades de Terinkuyu kilómetros y kilómetros de ciudades subterráneas con aire acondicionado y agua fresca a varias alturas que se unen ciudades unas con otras quien las hizo como cuando los gigantes porque los metieron en las rocas artificiales los cuerpos extraterrestres los cuerpos de mujeres bueno explicación una detrás de otra de todos estos en el mismo misterio que conlleva a la revelación de las bases extraterrestres y demostrar que la gente no lo quiere saber les da miedo de que hay entes extraterrestres desde hace miles de años en la Tierra que nos controlan y nos manipulan como conejitos de India mire los antiguos colonos españoles Pizarro Magallanes Cortés pues cuando llegaban a América ¿qué es lo que hacían? ¿ayudaban a los indios? ¿les robaban a los indios todo lo que tenían? el oro las tierras los árboles los animales todo a ellos los esclavizaban los asesinaban o los quemaban vivos por orden de la Inquisición de la gentuza criminal del Vaticano violaban a sus mujeres a los niños bebés los tiraban vivos a los fuegos los frailuchos asquerosos eso es lo que hacían todos los supuestos colonos y conquistadores asesinos cogían de las cárceles de España a todos los presos criminales gentuza indeseables los metían en barcos y decían bueno o ir a a colonizar el nuevo mundo o morir en las cárceles y llegaban allí salvajes y hacían estragos y los aplaudía la iglesia la nobleza y todo el mundo los llevaban para eso para causar terror los extraterrestres idénticos una vez el científico Hedkins ese científico inglés que está parapléjico dijo que cuidado con los extraterrestres él tenía información que se recordáramos lo que hacían los españoles y otros países los ingleses y otros empleando hasta piratas para causar terror y destrucción cada vez que invadían un país los ingleses españoles y tal que hacían robar todo conquistar asesinar masas de gente y apoderarse todo como hacía la iglesia quemar gente viva y robarles todo lo que tenían cuidado con los extraterrestres y yo digo lo mismo a mi no me pueden ni tocar ya lo he dicho muchas veces lo repito y advierto y cualquier intento por tocarme acercarse a mi a eliminarme sale frustrado y se revuelve contra ellos lo que querían hacer contra mi por eso soy un personaje muy 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 molesto para estas entes amigos chilenos ojo con esta advertencia van a ocurrir terremotos a Salfate no le dejen hablar en su propio programa la advertencia y a mi no me dejan tampoco pero ya están avisados este video si os lo oirán mucha gente en Chile una vez Jesucristo el mejor profeta de la humanidad el más grande el más talentoso advirtió que habría acontecimientos globales y señales en el cielo es decir los círculos y pictogramas que aparecen continuamente que son mensajes de advertencia que habría hambres terror miedo a una tercera guerra mundial y terremotos en un lugar tras otro Lucas capítulo 21 versículo 11 él fue el mejor profeta hay otros profetas modernos que dicen lo mismo lo repiten y desgraciadamente en estos momentos no dejan a las poblaciones que lo sepan las están entregando a la destrucción porque el grupo y el ver ese componente de gente los Roche y Roquefelle asesinos de masa les están aplaudiendo les están dando cávida gobiernos aplausos felicitaciones los conspiradores que van a destruir la mitad de la humanidad para esclavizar a la otra mitad los terremotos que acontecen de ahora en adelante en Chile ya sabe que se podían haber avisado los cadáveres que habrá que habrá miles ya sabe quiénes son los responsables y a dónde tienen que acudir a reclamar a Salfate no le dejan decir nada ni a mí tampoco amigos chilenos españoles mexicanos argentinos peruanos venceremos seguro venceremos aunque no personalmente pero la ayuda con la cual venceremos viene del exterior porque en la tierra las masas ya no significa nada se están riendo de ellas y se mean encima de ellas y lo desgraciado de todo es que muchas de las masas que se les está oprimiendo asesinando violando a sus niños masacrándolas experimentando como conejos de india masas de gente encima parte de esas masas aplauden a sus propios verdugos y asesinos ¿no es terrible? amigos chilenos ojo a la amenaza un fuerte abrazo a todos a la amenaza